En las últimas 24 horas, las cifras oficiales con las que se cuenta la pandemia en el Distrito de Buenaventura establecen que se han registrado ocho nuevos contagios confirmados. El cuadro muestra 54 casos existentes. En el servicio médico de UCI permanecen cuatro pacientes, lo que da una capacidad del área crítica en un 12%. Ocho de los pacientes están en hospitalización y 42 siguen en el manejo establecido en casa. Pese al incremento en casos confirmados, Buenaventura no ha elevado su cifra de decesos, que está en 174. Los recuperados se tienen en 2.444. En estos momentos, se está por confirmar a qué comunas pertenecen tres casos.